Pon candela, esa yesca prendela, siente la humadera, smoke por la acera Fumo todo el día, siente de humo una tanda, smoke weed, smoke weed con lavanda Pon candela, esa yesca prendela, siente la humadera, smoke por la acera Fumo todo el día, siente de humo una tanda, familia del humo es lavanda Pura la fija, la grifa, boom, ramas y pipas, sabe a lima y la rima Fluyen con buena vibra, me mantengo alto en la cima y hoy estoy nublando el clima De la fina prima, ese es el verde oliva, bajo el sol la adrenalina Con helado de vainilla en un cuero de sandía, se pasan nuestros días Lía y ría, disfruten la melodía y si no lo sabía, nos conocen por la esquina Pon candela, esa yesca prendela, siente la humadera, smoke por la acera Fumo todo el día, siente de humo una tanda, smoke weed, smoke weed con lavanda Pon candela, esa yesca prendela, siente la humadera, smoke por la acera Fumo todo el día, siente de weed una tanda, familia del humo es lavanda Estoy volando y loco, ya no lo soporto, aprieta el foco que en la noche oscura es poco Prendelo man, rasga la weed, baja el telón, tira tu free, solo necesito el beat Estoy volando y loco, ya no lo soporto, aprieta el foco que en la noche oscura es poco Prendelo man, rasga la weed, baja el telón, tira tu free, solo necesito el beat Pon candela, esa yesca prendela, siente la humadera, smoke por la acera Fumo todo el día, siente de weed una tanda, familia del humo es lavanda Pon candela, esa yesca prendela, pon candela, esa yesca prendela Siente de weed, solo necesito el beat With my friends One more day, every day There's more we don't feel this way With my friends